Este no es un final, la vida es así Las cosas cambian, no es fácil verte partir ¿A dónde vas si estabas con madre aquí? Amo este grupo, pero esto es por mí Difícil decisión, el adiós, más será lo mejor Fuimos muy unidos, pero ahora te tienes que ir Pues sí Bye bye, es para bien Mi camino seguiré, fui feliz y disfruté Bye bye, fue lo más fregón Y en mi corazón los llevaré Bye bye, uh Te vamos a extrañar Y tu lugar loco para este morro Pero yo, pero yo, voy a ser siempre el primero Bye bye, te irá chingón Y tendrás nuestra amistad No te vamos a olvidar Bye bye, Erick Ibarra Y pues perdón Si fallé como aturrón Y en los dos Bye bye, uh Que te vaya chido Ya no escucharás Mis tradulencias en nuestra habitación No te vamos a hablar No te vamos a dejar Y ni... Ay que tal Y si viewers Y si te vaya chingón Y si te vas a dejar Hay muchas cosas que tenemos que cambiar Está cabrón, está cabrón, se nos va el más guapo Tú nos dabas rating, ¿qué vamos a hacer sin ti? Siento feo, siento feo, siento feo, siento feo, pero adiós Ya se chingó No sé si puedas suplirme, Dani No seas mamones, bueno lo vas a ver Todos tus fans lo querrán más que a ti Eso no, eso no, no será mejor Tranquilo, no, ninguno es mejor Tranquilo, ninguno es mejor Tranquilo, ninguno es mejor No, 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 no No lo sabía, lo sabía Pa' que te sientas mejor Daniel será simplemente diferente a ti Soy de nuevo y ni modo es lo que hay Vengo empujando fuerte y quiero cambiar Oh, qué suerte Muchos nervios se sienten Yo le voy a echar muchas ganas como un triste tigre Oh, qué suerte Vamos compañeros, la vida es así Empieza un ciclo nuevo De los tres tristes tigres aquí Debe continuar el show